Música Lo comprometido es deuda, República Dominicana, Estados Unidos, Centroamérica, Europa, Acá de las Islas, que bien estamos a la cara por el último minuto media. El programa pues que ha llegado al gusto popular, pero a la vez tenemos que recordar que estamos en canales 108 de Claro, ahí usted va a buscar el canal 108, estamos en Claro, 75 en Altís, 56 en Win Telecom, 56 en Cabre Visón, el mismo 56 en Telecable Puerto Plata, 56 color cable, 104 cable net, el 238 cable onda oriental, 238 eso es, tele enlace con telación y 71 en Bloom Telecom. Como también así, señores, tengo una primicia, que ya más que una primicia es una realidad, estamos en Canal América, es el canal 114 óptimo, eso es para New Jersey, Nueva York y con Ericko, que bien todos Estados Unidos. Y hablando desde Estados Unidos, directamente, desde allá, desde Orlando, y contento porque por lo menos me trajo un café de Doña Inés allí, que lo vende a 10 pesos, un vasito, el doctor Carlos Escalante. Buenas noches hermanos, buenas noches a todos. Aprovechando esta introducción, Tolentino, para darle las gracias a todas las personas que nos están viendo ahora mismo, las que nos siguen en las redes sociales, me han comentado que el programa A La Clara con Ramón Tolentino está llegando a unos niveles de intimidad con todas las personas porque lo sienten ya de ellos. Muy bien, muy bien, gracias Carlos, y así es, por eso el número de pantalla ahí está, donde ustedes, pues como siempre, se han comunicado con nosotros, 849-343, ahí está, 6552-849. 949-343-6552, donde usted podrá mandar nota de voz, denuncias, si usted ve una cantarilla por ahí, si usted ve mal puesta, usted manda un video o una foto de aquí, lo vamos a colocar, y no nos vamos a sorprender porque las cosas en este país y cerca del Caribe, no nos dejan de sorprender. ¿Cómo? Ahí en su pantalla va a salir, amigos televidentes, Carlos Escalante y el país que nos observa, pues, la señora, ahí está, Martínez Moisés. Esta mujer, pues, ha sido la imputación por asesinato a la viuda del ejecutado presidente haitiano, Juvenil Moisés, abre un nuevo capítulo en la investigación de este magnicidio, un caso por el que cinco personas ya han declarado culpabilidad ante la justicia de Estados Unidos, donde se planificó y financió el complot. Moisés fue torturado y asesinado a la madrugada del 7 de julio del 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Petión, Vir, por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombiano. La mujer, pues, que siempre ha abogado por la creación de un tribunal internacional que investigue la muerte de su marido, está acusada por el propio tribunal, por la cual, pues, en Haití es que se hace ya esa investigación después de la declaración de lo culpable y Carlos. Ahí está. Y qué bueno, porque cuando eso se observó, no sé cuál es su percepción, ni la de ustedes, pero la mía, me encontré extraño, me encontré extraño de que ella no tenía participación alguna primero, porque las almas que fueron encontradas en ese lugar son almas de alta, de alto calibre. Estoy hablando aquí de esta cámara para que la gente sepa que AK-47, rayo láser, de láser, perdón, y a esta mujer sale herida con un disparo que le dieron ahí. Mire, si a usted le da un disparo con las almas que fueron encontradas en ese magnicidio, el brazo se lo hubiesen llevado. Además, ella sale con el brazo derecho totalmente vendado y regresa en una foto original con el brazo izquierdo. Y luego que la foto se hace viral, se dice que era Photoshop, que era el derecho. Entonces, Carlos Escalante, qué tan importante es que ya esté lo culpable, porque hay que recordar que Claudio Moisés, Claudio Josef, ese hombre que no sirve para nada, ya estaba diciendo, ¡ay, hubo dominicano! ¿Qué magnitud o qué giro vuelve este capítulo o este nuevo capítulo de esta serie de tan lamentables casos y el caos que sigue en Haití, que hoy se acusa formalmente a la esposa de participar en este magnicidio del hoy extinto presidente Moisés Juvenil? Sí, mira, Tolentino, es algo interesante lo que se da ahí, porque eso se planifica realmente en los Estados Unidos. Estados Unidos abre una investigación con relación a esto y la que se corre en Haití. Pero uno de los puntos a destacar es lo que tú dijiste. Yo pensé lo mismo cuando vi las noticias, de que a él lo matan en su residencia y ella queda ilesa. Eso no me cuadró a mí desde un principio. Se lo manifesté a los círculos íntimos con los que uno conversa. Y ya míralo ahí, cómo ya ella está en el ojo de la investigación, siendo investigada por este magnicidio. Ahora bien, ahora bien, hay que ver ahora, dentro de la investigación, cuál es su participación. Explique eso, doctor. Bueno, porque ya sabemos que las autoridades la ubicaron, ya que la están llamando es porque la ubicaron en algún punto en el hilo de los hechos. ¿Verdad? Ahora hay que ver cuál realmente fue su participación para que se produjera ese magnicidio. Si ella fue quien dio información, dejó la puerta abierta. Es un decir, un ejemplo para ilustrar a las personas, porque realmente ella no fue la que disparó. Realmente ella no fue la que esa noche torturó al expresidente fallecido. No, 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 no. Hay que ver entonces ahora cuál fue su participación, y eso lo va a determinar ahora esa investigación que se está llevando a cabo. Porque de repente ya pudo haber, se pudo haber puesto de acuerdo con las personas suministrando información. Ejemplo, mira, tales días, él está sin guardaespaldas. Tales días, son menos agentes lo que hay. ¿Entiendes? O yo voy a apagar las alarmas. Un ejemplo, un decir, sencillamente para que ustedes ilustren. ¿Por qué? Porque en hechos como este, no todos tienen la misma responsabilidad. La responsabilidad penal es individual. Es como una igualdad de la salvación es personal. Aunque sí que especifica, doctor, y decirle a los amigos televidentes que ojalá se haga justicia, sin embargo, el caos en Haití, eso no lo va a resolver. No, espérate, eso es otra cosa. Porque después de lo extinto, presidente, ha intentado ponerse otros y lo ha intentado matar. Pero mira lo que dice Filipe, que él va a ir a Puerto Príncipe a detronar al otro. Pero lo dijo públicamente. Que hay una crisis ya, desde que Filipe llegó, ahí están los civiles. O sea, es un desorden que yo entiendo, no sé cuál será tu percepción, pero que Claudio Yosef, yo lo dudo, yo no sé quién, para señalar mi juicio periodístico, que deberá tarde o temprano ser llamado, ser llamado, porque Claudio Yosef es que va inmediatamente, señala fue a Dominicano, para echarle una cosa al país, y le dice a esta mujer, espérate así, o sea, él la puso presidenciable, sin antes saber lo que estaba sucediendo. Es que si tú te das cuenta, el comportamiento de Yosef ha sido todo el tiempo echarle vaina a la República Dominicana. Si ustedes observan, ese señor en todo momento, es una cosa con la República Dominicana, y la República Dominicana, lo único que ha hecho con Haití, señores, es ayudarlos. La República Dominicana ha sido el Estado más solidario que el pueblo haitiano ha tenido. Ahora, la República Dominicana ha sido víctima de acusaciones falsas, de campañas sucias, pero lo único que ha hecho la República Dominicana es ayudar al pueblo haitiano. Que está pasando un momento sumamente difícil, donde el Estado es fallido, donde la seguridad no se la garantiza a nadie. Además, yo me atrevo a decir que en Haití no hay derechos humanos. En Haití lo que está primando es un Estado de sobrevivencia, Tolentino. Sí, señor. Sobrevivencia. Entonces, es una cosa que no se puede. Una frontera descuidada. Es totalmente un desastre. Y nos gustaría que pusieran la primera foto ahí, en pantalla completa, para poder refrescar el ambiente. Miren, observe cómo ella llega de Miami después de ser curada. Eso es una foto presidencial. Claro. Ya decía, ya se cumplió el sueño, desde que llega tengo que tomar posesión. Y ahí es donde los organismos de inteligencia comenzaron, oye, pero todavía el hombre todavía está vivito. O sea, en el sentido... Un muerto fresco. Un muerto fresco. Y ya esta mujer tiene que un estilo presidenciable. Se recortó el pleno y con Claudio Yosef al lado de ella. Al lado de ella. Mira ahí ya, el hoy fue extinto. Presidente, míralo ahí como lo que estamos diciendo. Míralo ahí como estamos diciendo las diferentes imágenes. Muy lamentable. Como lamentable es, Carlos. Y esto es lo que yo tengo en las manos. Presidente, ahí las imágenes. Es muy peligroso. En mucho sentido. En mucho sentido, gracias a la Red Nacional de Comunicadores, y es que uno a los niños y principalmente a las madres, uno le da la leche, porque hoy en día los niños no toman, pues, el pecho. Rara vez, un doctor me explicó lo que está pasando. Los niños hay que comprarle su similar y pagar la redundancia. Es una leche ya que es universal. Fórmulas. Fórmulas. Si usted está con su celular y no está atento a eso, puede que un subido de leche y se asfixen. ¿Qué sucede ahí? Pues, mire, repito, gracias a la Red Nacional de Comunicadores, una niña de apenas un año de nacida, falleció a la tarde de este miércoles mientras recibía atenciones médicas en emergencia, en el pediátrico Hotel Regional Taiwán, de esta ciudad de Asua, cuando la misma supuestamente se introdujo un grano de habichuela que le provocó asfixia, muriendo en la referida emergencia pediátrica. La niña fue identificada como Lucero Felizaria, según su madre, que ella estaba, pues, alimentando y tuvo un descuido. Cogió el celular y, pues, la niña, parece ser que cogió un grano de habichuela y se lo entró en la boca. Es un hecho, Carlos, lamentable, pero a la vez llama a reflexión. Claro. Mira, Tolentino, yo te voy a decir una cosa. Penalmente también te voy a decir algo. Sí. No podemos decir que había intención de que su hija falleciera, pero hay que tener un estado de cuidado enorme con los niños. Por eso es que el tema de cuando tú te vas a países más desarrollados, tú te das cuenta que todo tiene una indicación. Mira, cuidado que puede ahogarse. Mira, cuidado que esto... Pero es por eso, Tolentino. La vida en los niños es frágil. Cuando una madre o un padre o un tío descuida ese infante... Y es cierto, perdón, doctor, quiero referirme al punto para que te quede de un infante, que es algo importante. Tú dices, en los países desarrollados, nosotros, que vivimos en un país, lamentablemente, porque además hay que salir de aquí, que tú vienes allá para acá, y verás una jungla, usted ve quizás a una mujer trapeando, y tú le dices, piso mojado. Si nosotros decimos, pero claro, está trapeando, ¿por qué ponen letrero? Oye, ¿cómo es? Sí, así es. Porque tú te dices que la mínima, la mínima cosa tiene una indicación. Así es. Es porque por más tonto que tú lo veas, no importa que estén limpiando el piso, usted le pone ahí piso mojado. De hecho, en Estados Unidos, recientemente, el último trimestre, me parece, del año pasado, pasó un hecho similar, un niño que fallece, pero eso no se quedó así, las autoridades investigaron, y resultó ser que el niño, incluso hasta droga tenía en la vena, y la madre fue procesada. Es decir, es un hecho que lamentablemente uno no quiere que le pasen, y por eso uno tiene que tener cuidado, atención a sus hijos, pero eso no quita que las autoridades no investiguen, Tolentino. Aún fuera un accidente, y lamentamos que esto suceda, y llamamos a los padres a que tengan, por favor, la mayor precaución. Yo me recuerdo que cuando Carla era pequeña, Tolentino, la casa de nosotros parecía un pleito. ¿Por qué? No había nada en esa casa. ¿Un solar? Sí, sí. Tú entrabas a la sala y llegabas al comedor sin ningún tipo de resistencia, ya no había nada. Por el cuidado. Por el cuidado. Porque es que los niños están aquí de repente, están allá entrándole un dedo. Al toma corriente. Al toma corriente. Entonces, lamentamos que esta madre haya pasado por esta situación, pero nada, hay que tener cuidado. Escalante, estamos observando, atención, vamos a poner, bueno, no sé si tiene audio, pero la podemos colocar. ¿Qué tanto está el llamado asesinato involuntario, accidente involuntario? Porque lo que vamos a presentar en su pantalla es donde, pues, esta jipeta, según tengo entendido, perdió el control. Pues, ahí la podemos ver. Lo que pasó, creo que en Navarrete lo vamos a ver ahora. Y ya se está hablando de un, que fue un accidente de tránsito. Pero queremos saber qué hacer en caso como eso, porque nadie quiere matar a nadie. Pero hay una víctima o hay varias víctimas. En este caso, ¿qué se podría hacer? Pero vamos a escuchar, me lo puedo colocar uno detrás de otro, las declaraciones para que entonces así tú puedas dar mejor el juicio a nuestros amigos televidentes, que en caso como eso, hay que también ver una parte de periodista, pero una parte legal. Porque, ok, él no quería, pero hay dos víctimas muertas. ¿Qué hacer? ¿Y qué tan fuerte está los accidentes de tránsito penalmente? Porque antes de pasar a la lamentable, pues, el dolor de estos familiares, quiero que usted me desmitifique si es verdad o mentira. Esto que dice, que si usted quiere matar a una persona, que lo choque. Y diga que es un accidente de tránsito, porque eso aquí es muy débil. Para que tú expliques, o para que desmitifique ese monstruo, esa mitología griega, que tan cierto es. No lo mate así, coge un carro y tú lo atropella. Para que nos explique eso. Adelante. ¿Cómo puede eso? Porque quizás él, hacer un niño tan bueno, y que Dios lo permitió así, pero eso no es justicia. Uno no tiene el momento con que decirlo, porque quizás es una muerte ineputada, quizás es indefensable, pero ella se entregó. Y eso es el dolor más grande que tiene la familia entera, la comunidad, porque aparte de que sea un niño, de esa edad, todo hacía como tenía que ser inteligente, trabajador, ser honrado, buena gente, y se pasaba hasta el límite, pero Dios sabe por qué hace las cosas, pero cuando tú tienes a alguien en tu vida, sabe... Isidro Gómez. ¿Ustedes? Abuelo y papá de crianza. Digamos, ¿qué le dice? ¿Qué fue lo que pasó? Según me informan los vecinos, él salió a 500 metros de aquí de mi casa y los vecinos me informan que la señora venía y que ya estaba... ¿De la iglesia ella venía? Ella venía de la iglesia y que ya ella se hubiese paiqueado, pero desgraciadamente dicen los vecinos que ella lo hizo al contrario, que ella está paiqueada, pero en vez de pisar el freno, lo que hizo fue que pisó el acelerador y los niños están jugando en el frente y los halló a todos de frente. Entonces, lo que lograron verla cuando ella, cuando la jipeta iba, lograron salvar su vida. Pero los dos míos, que fueron los que estaban de sorpresa, fueron los afectados. Uno quedó desbaratado y el otro quedó debajo de la jipeta. Ese está salvo, porque ese está en el hospital, pero está estable. ¿Qué le... más bueno, el que está interno, ¿qué le sucedió que...? El que está interno, es lo que tiene muchos guayacitos, golpecitos en el cuerpo, él dice que le duele el golpecito, pero no es una cosa de... es un caso de mucha... de muchos medicamentos, sino que... Bueno, doctor, lamentable, él explica, ya parece que la señora, que eso sucede increíblemente, no estoy justificando, pero a veces uno puede... y tiene la diversa o tiene otra, pero en esta situación, primero ver, pues, tu palabra, tu parecer, si es un homicidio involuntario, y luego decirle a la ciudadanía que el místico que hay, chócalo, que... pero llévatelo en un carro, porque a ti te sueltan, si tú tienes seguro. Verdaderamente, lo primero es este caso, sí, se trata de... cuando es así, que se demuestra que es un accidente, se trata como un homicidio ocuposo, es decir, por eso las penas nunca exceden los cinco años, y siempre por lo regular se las suspenden, y ese tipo de cosas, pero cuando... Pero puede haber una tipificación en este caso preciso. Bueno, si es como ellos dicen, que fue por un error, verdaderamente el tema no debe ser considerado como un asesinato per se. Ahora bien, esa teoría sí es cierta, mucha gente la manejan en la calle de una manera incorrecta, y creen que es verdad. Atención, de último minuto, vamos a ver qué cae, explique eso, la teoría que anda en los barrios, Choca lo que tú sales, que es un accidente, pues si le da un tiro va a ser peor. Explíqueles eso, que el país te está observando. La ejercen. ¿Cómo va a ser? Claro, claro, hay gente que escuchando eso, creen que es verdad, que si tú chocas a una persona, a ti no te van a procesar por homicidio, sino que te van a procesar por un simple accidente de tránsito. La respuesta es no, Tolentino. La respuesta es no. ¿Y cómo se muestra eso, doctor? Que fue homicidio o que fue un accidente, si yo lo choqué. Bueno, ahí es donde está el punto. Es que los hechos, Tolentino, no son porque sí. En la investigación se determinan cosas. Por ejemplo, una persona que discutió con otra hace 15 días, y de repente esa persona, y que por coincidencia, choca a la otra y fallece. Ya, independientemente, que sea un accidente o no, hay un indicio que te dice que previamente esas personas habían tenido problemas. Entonces, a partir de ahí, entonces, se puede poner más grave la cosa. ¿Por qué? Porque de repente podemos pasar de un simple homicidio a un asesinato que requiere una acechanza, una premeditación. Entonces, las personas creen eso y discuten, y se corren, y vienen, pa, y le tiran el carro arriba. Entonces, cuando van a la fiscalía, ellos creen que van a un accidente de tránsito. De repente le dicen, no, te vamos a procesar, pero te vamos a procesar por homicidio. Entonces, eso pasa, y muchas personas, señores, óiganme, no existe ese mito de que si usted lo choca, sale más barato que un tiro. Es mentira. Ahora, doctor, pues te está diciendo que también que todo dependerá la investigación. Y aquí lo que menos que se hace es que se investiga. Lo que sucede es que todo va a depender el equipo de abogados que tú tengas. Porque hay abogados que motorizan, conjuntamente con el Ministerio Público, el tema de las investigaciones. Porque hay que admitir, Tolentino, sí, verdaderamente aquí hay una deficiencia en cuanto a la investigación per se. Tenemos un Ministerio Público que tiene muchas veces recursos limitados, tienen poco personal. Eso puede ser verdad, pero entonces cuando tú tienes un equipo de abogados que te sustente tu caso, tenlo tú por seguro que se va a investigar y van a tipificar de una manera correcta. Porque muchas veces la gente no entiende cuál es la función del abogado dentro del proceso penal o dentro de cualquier proceso. Entonces, va a depender, sí, pero también va a depender de los actores que participen en esa investigación. Ahora bien, Tolentino, te voy a decir una cosa. Ha pasado, y yo conozco casos, de personas que discuten en una discoteca. Uno arranca en un motor y el otro le arranca atrás en un carro y te lo chocan. Entonces, ¿es un accidente de tránsito? No, no lo es. Entonces, ya a partir de ahí, aunque tú vayas a la DGC y digas, mira, fue un accidente. Mentira. Hubo un incidente previo que determina que no fue accidente. Y no hay que investigarlo eso. Eso se basta solo desde el inicio del incidente que termina en un supuesto accidente de tránsito. Doctor, cada vez que yo aprendo el país, yo estoy viendo en las redes sociales una vaina creciendo, ultraderechista, súper derechista, izquierda extrema, izquierda baja. Entonces, este país está trayendo toda esta vaina otra vez, que incluido, que antes que cruzaba una boina, era de que comunista, y esto que está trayendo, en vez de avanzar el país, lo está atrasando. Y usted bien lo demostró, que muchos juristas me mandaron su saludo, incluyendo el doctor Pedro Duarte Canaán, sobre la observación de las tres causales y la explicación que usted da, que se la juzgó. Cómo está atrancada las tres causales por ideología. En este caso, ¿qué se puede hacer? Que usted me le diga al tribunal de niños, niñas y adolescentes, ¿qué se puede hacer para poder mejorar eso? Porque mire el caso. Voy a poner esta foto y voy a leer, y quiero que esa foto que va a salir luego después, totalmente tapada, completo, pero sí las heridas, la van a ver en su pantalla. Mira, esa señora, Carlos, que está ahí, ahí están viendo que la imagen de la niña, totalmente tapada por completo, solamente las heriditas pequeñas, esa mujer, oye, fue apresada. Es una mujer que había cortado el rostro, oiga eso, escalante. Y amigos televidentes, Estados Unidos, Centroamérica, Europa, Cana Las Islas, Gracias, Bebeto TV, una unión con nosotros. Esto que usted, esa señora, que ustedes están viendo ahí, fue la que cortó el rostro con una navaja a su hija de apenas cinco meses. Ella se llama Nicolet Rosario, residente en Cristo Rey Distrito Nacional. Habría cometido el hecho, supuestamente, para vengarse de su esposo, según versiones dadas por ella. Su detención, se estuvo por acá, o por la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, y ella está detenida, dentro de la cual vamos a ver, cuáles serán las acciones en adelante. Pónganme a la mujer ahí, presentamos solamente, que está viendo en su pantalla, la seridita pequeña, no más nada. Pero la mujer, para que el doctor Carlos Escalante nos diga qué hacer, cómo va esta ley de niños, niñas y adolescentes. Y en caso de demostrar de que esta mujer es, y ella misma lo confirma, le rajó la cara a esa, a esta infante de cinco meses. Oye, doctor, ¿cuál sería la pena? Porque cuando usted me explicó esto los otros días, ¿qué se puede hacer? Mira, Tolentino, verdaderamente... ¿Y cómo una fatal que está detrás de tu pantalla llega a eso? Yo te voy a decir una cosa. El tema de que esta señora, yo lo leí en la prensa, lo vi en las redes sociales, me lo comentaron. Hay que estar enfermo, hay que tener un alma podrida para poder hacer eso. Y señores, miren, esto lo voy a decir responsablemente yo. Cuando los países empiezan a comportarse como nosotros nos estamos comportando, hay que acudir a esos castigos medievales de las plazas públicas. Y decir, ven acá, ¿qué fue lo que tú hiciste? Ven acá. ¿Tú hiciste eso? Mira, te vamos a cortar y ahora vamos a darte 60 chuchazos alante de todo el mundo y que te duela. Y luego vamos a condenarte a tu 10 años de prisión tranquilo para que tú vayas y cumpla tu pena. ¿Por qué es que es algo, Tolentino, de idiotas, de locos? No sé cómo contemplarlo aquí. Porque si tú te estás dando cuenta, Tolentino, cada vez más estas noticias están siendo más frecuentes. Es decir, tuvimos un... Repítame eso, doctor. Cada vez... Son más frecuentes. ¿A qué se debe, entonces? Pero entonces hay que investigar qué es lo que está pasando. Porque no puede ser que los niños sigan en manos de estas personas que están llamadas a protegerlos. Oye, perdón. Quiero enviarte un saludo que te envió una amiga tuya, la señora Olga Dignal. Olga Dignal. Un gran saludo a la magistrada. Que, pues, ya está viendo el programa. Y lo decimos porque ya está en esa institución. Y yo soy de los que me pongo en su puesto que... Ella apresa. Exacto. Ella apresa, ella apresa, ella apresa. El amor, yo hago mi trabajo. Sí, porque es que es un aspecto reactivo. Es decir, ella no puede prevenir que una señora como esta va a hacer eso. Porque es una vaina de loco. Claro, porque tú no puedes decir nada, porque... No, pero espera. Entonces tú agarras y la sometiste. Bien, y conseguimos la pena. Conseguimos, supongamos, que conseguimos siete años de prisión. ¿Verdad? Que es el rango por donde anda esa infracción. ¿En el código qué es eso? ¿Eso es mutilación, daño? Claro, son heridas. Ah, heridas. Son heridas, son heridas, son heridas. Entonces, ahí hay una combinación del tema de la integridad del menor, heridas causadas. Y, sobre todo, Tolentino, ¿qué vamos a hacer ahora con esta frecuencia de menores mutilados, menores atacados por personas que están llamados a cuidarla? ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque todos los días es una vaina nueva. Por eso tú hablaste de la plaza pública. Sí. Pero allá yo coloqué donde un padre y un abuelo hacen incesto con una menor en la vega. Un padre, un padre y un abuelo los dos. Y un abuelo los dos. O sea, usted está diciendo que le estamos, o sea. Entonces, ahí se comprueba que el tema de la vulnerabilidad del menor está cada vez más contemplado en una sociedad que se está haciendo la chivaloca. Entonces, Tolentino, ¿por qué no tiene sentido? Pero estamos hablando, señora. Pero usted está diciendo que estamos normalizando. Pero es que, ¿tú sabes cuánto es la pena del incesto? 20 años. Y no se amerita ninguna situación atenuante. Entonces, ya el tema de la pena no intimida. Y si agarramos esa opción, ahora disculpen lo que voy a decir. Sí. Pero si agarramos a esos dos tigres, y soy decente al pronunciarme como tigre, y lo cogemos en una plaza pública, y alante de todo el mundo le decimos, ven acá, miren. ¡Pah! No es mejor. Pero no es mejor. Para ver si los que vienen atrás cogen miedo. Porque es que ya... Por eso es que te admiro, es un hombre claro. Yo siempre he dicho, los países desarrollados, hoy son desarrollados, pero primero comenzaron en la barbarie. Pero es que no tiene sentido. El castigo de barbarie, Singapur, Filipinas. Y los otros cogen cabeza, mira cómo está Singapur. Es que no podemos continuar. Así, fíjate. En menos de un mes, todos los hechos que han salido, donde la parte más vulnerable de una sociedad, está siendo atacada por las personas que están llamadas a cuidar. Y la noticia, Manta Bota, porque ya, los muchachos que le hicieron de todo ya no pasó, es lo que tú estás diciendo. Entonces, ok, le dimos a ese 20, le dimos a este 5, le dimos a este 7, pero siguen sucediendo las cosas. Y es como, tú dijiste que dijo la magistrada, es decir, yo lo único que puedo hacer es arrestar. Entonces, yo entiendo que los castigos, ya hay que ponerlos más ejemplar. Señores, el tema, y perdónenme los derechos humanos, que muchas veces los derechos humanos no están entendiendo, que por un lado hacen una función muy noble, y lo admiro, pero por otro lado están mandando un mal mensaje, porque tú no puedes hablar de derechos humanos a personas que no tienen la capacidad humana. Ah, es que viene, que no tiene que ser derechos humanos, sino humanos de derechos. Porque hay gente que sencillamente, Tolentino, pueden hablar, pueden comer, porque son funciones inherentes de la persona. Sí, sí. Van al baño, le da hambre, pero se comportan realmente como seres humanos. Porque hacerle eso a un niño, hacerle eso a una niña, es de humano. Ah. Entonces, yo entiendo que, y siempre lo he dicho, tus derechos humanos van a llegar hasta el punto que tú le respetas los derechos humanos al otro. Así es. Así es, porque mire, por ejemplo, mire ese caso. Paco, usted ha hablado de lo mismo. Presénteme, es el señor, oígame. ¿Usted sabe por qué ese señor está preso? Oye, en Valverde de Mayo, a gente de la Policía Nacional pusieron bajo arresto a un hombre ha acusado de incendiar la vivienda de la directora del Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescencia Conani en la provincia de Valverde. Se trata de Rubén Antonio Pacheco, sindicato como el causante de un conato de incendio ocurrido en la residencia de la señora Yaniri Cecilia Quiñones el 18 de enero. Pacheco fue arrestado en el sector Los Sirazoles en Santo Domingo y trasladado al destacamento de Mayo Valverde, lugar donde se produjo el hecho. La presunta reacción de este señor que está aquí, que lo vamos a ver ahora, dice que él provocó el fuego porque Conani le había quitado cuatro niños que él utilizaba para pedir en las calles. Vamos a ver lo que dice. Póngame un video detrás de otro. Adelante. Dime, ¿qué no tienes que decir? No, yo estoy bien, yo estoy bien. Esta gente me ha tratado muy bien. Por eso, que hacen el trabajo bien. Póngame un bastante bien. ¿Y dónde tú estabas? Yo estaba en una balería cuando la presa. La mañana, la mañana. Pero yo quiero que ustedes me suban el... Cuando Larry me quemó todo a mí allá. También. Que nada más se me lo mismo, vamos a verlo de él bien. Larry me quemó todo y yo salí por la televisión. Yo quiero que ustedes puedan hablar y también que paguen. Yo ya se encuentro en este mundo. No, gracias a Dios nos sentimos bien. Damos las gracias a la Policía Nacional, al Bistrín, a la magistrada de Abiná que se movió, a Antia también, la magistrada de Santiago. A todas las autoridades que tuvieron que ver en este caso, que nos dieron apoyo. Y, gracias a Dios, nos sentimos bien porque actuaron de manera precisa y concisa. Él, luego de cometer el hecho, él que seguía amenazando. Claro, que seguía haciendo amenazas, seguía mandando audio. Y seguía hablando de que iba a seguir atentando contra mí si no se me devolvieron. Él constantemente vivía escribiendo. Sí, él se mantenía en contacto. Doctor Carlos Escalante, país y mundo. Estamos en vivo a través de todas las redes sociales. Esto es de Último Minuto Media, en YouTube. También, en Último Minuto TV, en Facebook, en Fanpage y todos los cables nacionales e internacionales porque estamos en Canal América. Canal 114 de Óptimo Carlos. Porque yo voy a reír. Eso es fatal. Porque ponlo ahí sin audio. Porque un hombre que está tan fuerte, un hombre que puede tirar mezcla. Este parásito puede hacer cualquier cosa. Mira, preséntamelo ahí sin audio a este señor. Mira los músculos. Ah, pero este carajo va... La esposa parece que, no sé, lo obligaba a pedir a los cuatro niños. Ella va con Annie. Con Annie se lo quita. Él envía audios, 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 hasta que va y le quema la casa donde vive el funcionario público. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Explícame esa vaina. Yo voy a hacer una denuncia. A las autoridades. Adelante. Porque yo mismo no entiendo nada. Parece que aquí no se sabe, pero yo lo voy a decir públicamente. El tema de los niños pidiendo en los semáforos... Ay, baje aquí, baje aquí, porque esto es grave. Es una industria. Ay. Aquí hay un cartel que se dedica a trabajar con niños en las calles para pedir dinero. Y eso no es un secreto. Y las autoridades lo saben. Así como ese señor, hay cientos de personas que están utilizando a los niños para eso en las calles. Es tanto así que hasta los recogen a determinadas horas. Y hasta ellos mismos cuando se te acercan, te dicen que tienen que llevar una cuota específica. Y no solamente me ha pasado a mí. Sé que le ha pasado a muchos de ustedes. Es un cartel que hay en la República Dominicana. Están usando a los niños de las calles para cobrar dinero, para buscar dinero. Y te voy a decir una cosa, Tolentino. Te voy a decir una cosa. Eso no es un hecho aislado. No. Eso no es un hecho aislado. Y si lo investigan, se van a dar cuenta. Tiene el tamaño de ese hombre. Cuatro niños. Quizás tengan los cuatro niños divididos en cuatro calles. Pidan ahí, yo paso a recoger a tal hora. No, y le asignan. Son tantos que tiene que buscarte. Señora, miren. Ustedes entran a un supermercado por las noches. Váyanse al centro de la ciudad. Y ustedes se van a dar cuenta que hay unos niños afuera. Y ellos te dicen. Mira, es que tengo que llevar 500. Porque si no tengo problemas. Coño, pero esto es grave. Esto es grave. Entonces, no me digan a mí. Aquí esto está organizado. Y qué pena que todavía a esta altura de juego, un año 2024, esto siga como que no está pasando nada. Aparte de eso, él tiene otro problema. ¿Cuál es? El incendio a una casa habitada. Ya de por sí eso es una pena. Y cae a un funcionario público también. O, hermano, o aparte de acá. El privado ha pesado. El público también está peor. Es decir, él tiene un problema serio judicial ahora mismo. Pero mi llamado a la autoridad. Señores, estamos denunciando aquí hoy que existen carteles que se dedican a usar los niños para pedir en la calle. Y si tú tienes 15 niños sueltos en el casco urbano de Santo Domingo, día 500. Pero espérate, míralo ahí. Pero es que, miren, señores, oíganme lo que les voy a decir. Tú tienes 15 niños. Perdón que voy a bajar, miren. Tú tienes 15 niños. Sí. Por 500. Tú tienes 7,500 pesos diarios. Por 30. Tú tienes 225,000 pesos diarios. Digo, al mes. Al mes. Ay, Dios mío. Y yo te estoy diciendo, espera. Diario son 7,500. Al mes, 200 y algo. ¿Y quién gana 7,500 pesos diarios? Ay, Dios mío. Esto es grave. Entonces, está pasando diario. Es más, vayan a los supermercados del casco entre la Churchill a la Ortega y Gasset. Ahí hay muchos supermercados. Vayan de noche para que ustedes vean cómo ellos están simulando que están vendiendo una paleta, una vaina. Que cuando la vaina no les va bien, ellos se te acercan y te dicen, papá. Papá, papá, es 500 que tengo que llevar porque si no, me dan. Carlos, qué grave es esto lo que yo voy a decir. Yo quiero hacer un llamado del presidente. El presidente, ¿quién? Póngame ahí la imagen. ¿Quién diablo? ¿Quién carajo a usted? No, antes que le ponen mi imagen. ¿Quién carajo le metió a usted en la cabeza? ¿Qué come M le metió a usted en la cabeza? La maldita nueva ley de la Dirección Nacional de Investigación, que no es más nada que una ley peor que la de Trujillo. Si el país no sabe, vamos a explicar. Si yo, como comunicador, o Carlos Escalante, como abogado, oigan esa vaina, yo tengo una información sumamente peligrosa, antes de darla, tengo que irla a presentar al DNI. Y ellos determinarán si la digo o no. Si ya puedo decir, está bien. Pero si no la puedo decir y la digo, esto podría costar de tres a cinco años de prisión. O sea, yo soy un policía, un periodista, investigo a un funcionario que está robando, que está violando, que está comercializando niños. Y el DNI, que creo que yo, que trabaja para el Estado, me va a decir a mí, sí, dala. Oye, es que ese es muy pendejo. Debe decir que no, que es un funcionario del Estado. Pero si yo voy, atento a mí, y digo, ¡pam!, yo rompí la ley y pues de tres a cinco años contempla la nueva ley de la Dirección Nacional de Investigación, que es, nadie podrá tener información privada, sino antes mostrarla al Departamento de la Dirección Nacional de Investigación. Coño, si eso, si eso no es, si eso no es pionaje, ¿qué sería eso? Pero, ¿qué es más preocupante? El doctor, no sé si lo tiene ahí, Walter, así lo pueden poner, Guasal Gómez, apresado y maltratado, la tarde del viernes pasado por agentes de la policía en la provincia de San José de Ocoa, luego de protestar de manera pacífica para exigir al presidente mayor atención a enfermos de cáncer y con patologías psiquiátricas. Si tiene el video, colóquemelo ahí, señor Michael de Dios. ¡Ale, Borja! ¡Ale, Borja! ¡Ale, Borja! ¡Ale, Borja! pero no le den lo pueden llevar pero no le den no le den que no le den doctor independientemente porque la noticia está medio concluida no se sabe si el presidente estaba o no estaba supongamos que no estaba y si estaba donde está señores lo que dice ahí mayor presupuesto que en San José Ocoaza están muriendo las personas de cáncer de enfermedades mentales señores caminando tranquilo y luego entonces una ley del DNI quiero preguntarle Carlos Escalante no atenta eso contra la democracia porque el presidente ¿cuáles son los asesores del presidente? explíqueme eso mira lo primero es que ahí cuál es el delito es lo primero es decir para tú detener a alguien tú tienes que tener un delito en marcha que es la fragante es decir fragante delito cuando el hecho se está cometiendo o inmediatamente después de haberse cometido pero ahí cuál es el delito tener una cosa que exige salud mental presupuesto pero aquí lo estamos denunciando desde hace mucho necesitamos más presupuesto para la salud mental aquí tenemos un 40% de la población con algún tipo de trastorno mental él no se lo está inventando es verdad aquí la salud mental ha sido excluida de todo por eso tenemos la violencia que tenemos por eso tenemos las deficiencias que tenemos en la prueba Pixar y todo porque porque estamos hemos descuidado el tema de la salud mental ahora bien la ley del DNI la 1.24 que ese es un número verdaderamente yo no sé quién asesora al presidente de la república yo me atrevo a decir que este gobierno se ha caracterizado de ruido en ruido en ruido en ruido el presidente olivia vinagera era un buen presidente pero yo no sé qué pasa con sus asesores cómo es posible cómo es posible que se lance una ley en la república dominicana con esos ribetes que atenta contra los derechos fundamentales de la persona e incluso al debido proceso le danse el artículo 11 de esa ley es fantástico porque tú estás obligado a dar información que te la requiera cualquiera el DNI dice mira infórmame tal cosa y tú tienes que informarlo el guión aquí hay que enseñarlo antes de ellos sí o qué hagan el programa pero mira dame la información que tú tienes de Tolentino ay Dios pero espérate Tolentino y mi cliente no pues tú tienes que dámela señora usted está escuchando esa vaina una locura una locura además este estado está en esa necesidad porque hay estados que verdaderamente tú ves su situación sí 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 como Israel como Israel es un estado que está todo el tiempo en una situación muchos atentados pero República Dominicana está en esa pero además pero además es que hay un cosa ese tipo de seguridad nacional tiene su su espacio pero que esto no lo identifica esto es sencillamente genérico es decir es que sencillamente si usted trabaja en el DNI y usted quiere saber qué hace fulano usted va al banco cual sea mira dame el expediente de fulano y por qué tengo que dártelo porque en la actualidad por lo menos un juez tiene que actualizarlo ellos dicen no pero que el juez los otros días salió uno a defender y decir no porque esto se va a someter a los procesos mentira porque la ley no lo establece ahora vamos juridamente excelente y lo está diciendo un abogado ahora yo quiero preguntarte que tú me seas honesto políticamente en este proceso porque ya ya usted explicó todo pero políticamente en qué beneficia al presidente en un acto de campaña eso es suicidarse vamos a ver atención en un minuto atención país es suicidarse para el presidente hacer esta ley en plena campaña electoral municipales congresuales y presidenciales pero es que tú decís una cosa es que evidentemente le están dando a la oposición herramienta para que ataquen al presidente no le están cuidando la imagen al presidente o es que están tan locos de poder que no entienden lo que puede ser dañino o no señores que hay un voto conservador que no dependemos de la fucking política que no le importa quien sea ni el director de la policía ni el director ni el ministro el voto conservador ahí no entra los 500 pesos el pica pollo el ayuntamiento a quinquín no vale eso es que hay un voto hermano explica que es el voto conservador es que hay un voto tolentino que va y vota por un deber no porque está esperando que ningún ministro sea su amigo o yo llamate ven que hay cinco tickets de gasolina Carlos esa gente que está por un voto y dice ahora tú me quieres espiar y ahora tú metes preso a gente porque anda con una por una por una entonces eso puede intimidar ese voto conservador vamos a defender a los de abajo tú también eres de abajo que va a Orlando que ese voto conservador es tan tan fuerte así que le afectaría a un gobierno claro que sí perdón ¿cuál es la magnitud de ese voto conservador? pero es que tú tienes que ver la abstención que tú tuviste en las elecciones pasadas gente que decidió no ir a votar calcula con cuánto gana el presidente las elecciones y ahora calcula que esas personas se sientan intimidadas de que cualquier policía puede tomarte preso porque tú tienes una 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 un cartel diciendo lo que tú entiendas porque él no estaba violentando el orden de patología y de cáncer entonces hay cosas señor presidente hay cosas que hay que dejarla pasar hay cosas que hay que dejarla pasar dígale a la gente suya que le bajen dos como dicen popularmente bájale dos para que el pueblo no le baje cinco porque que puede haber una repercusión 26 de enero tiene que ser todos los días pero tener padres de la patria porque son muchos los héroes Duarte este mes sin embargo me puede presentar el video de los jóvenes peleando que está ovalado el video atención los televidentes ovalado porque son menores como también vamos a presentar otro ovalado que ha dicho donde difuscamos por las imágenes ahí ustedes lo están observando ahí Carlos eso fue en la vega mira como celebraron a Duarte ahí a la trompa limpia eso es en la vega el 26 25 pero también en la vega vamos a ver el video ovalado como estaba este grupo de niños cantando en la fragua de la escuela nuestra nuestra patria fue el fojada ponlo ahí presente ahí el video cantando ahí ese hino guardamos la figura de los niños eso es la guayiga oye donde es diablo donde hay más criminalidad en la guayiga es tanto así que Santiago a ti me llama guayiga guayiga llámame si ya sé que me se llama llámame Santiago porque toda la denuncia que yo hago de la guayiga ya me llama guayiga Carlos Escalante un día cualquiera no se acepta vaya aquí querido marco de Dios un día cualquiera no se acepta pero menos con día del padre de la patria ahí cantaba un apartamento de un cerebel glorificando un estafador un mitómano en la vega celebraron los 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 años de Duarte a la trompada que es lo que tú me dijiste una vez y el tiempo te ha dado la razón Escalante jamón el 4% es una bomba atómica que es lo que que está pasando con el presupuesto del 4% es que te voy a decir una cosa en el cerebro de esos niños ahora mismo ahora mismo no hay Duarte no no un apartamento o un CB o 200 mil dólares o 200 mil dólares que tú me haces no hay cosas más difíciles que cuando vamos se le entra a la gente en el cerebro sacale eso ahora mismo a esos muchachos pero oye que es lo que sucede donde sucede en la guayiga donde diario es un obligado entonces que es lo que sucede hermano que es que cuando hablamos del 4% yo te decía talentino es que el problema no es el dinero es que tú no haces nada con hacer escuela en todos los lugares si tú tienes un problema de formación a nivel del ciudadano porque los niños están marchando porque no se le inculcó en ese momento una marcha de patria ay no una CRB o una patria pero pero dice que tú estás culpando a los maestros que estaban ahí claro ay coño Carlos soy grave pero claro porque esos niños no decidieron hacer esa marcha ellos lo decidieron porque las autoridades de ese colegio o escuela lo pusieron a hacer o fueron ellos que dijeron el guión yo quiero un apartamento o una CRB el niño no sabe de nada el niño se nutre de lo que le enseñan intruye el niño por el camino correcto y aun cuando esté grande no se apartará de él proverbio entonces hay un problema de formación de ciudadanos que no tiene que ver con el 4% de la educación porque el 4% lo están utilizando para formar hacer escuela que se yo pero tú te estás dando cuenta que hasta los mismos maestros están teniendo problemas en las pruebas ha salido publicado en las prensas los propios maestros matemáticos están quemando ellos mismos lo de lengua española pero para que tú veas ya decía el ministro de educación el señor Miyagi decía que los maestros están mal preparados que los maestros el 70% y yo digo pero doctor y amigos televidentes el maestro Daniel Daniel creo que se llama el maestro el ministro de educación tiene un contrato con el estado hace más de 18 años formando maestro entonces hay como un problema si en su diversidad que es la diversidad de adultos tiene un contrato con el estado de formar a los maestros y él dice que de años los maestros tienen alguna porque no están bien preparados porque ¿dónde está el problema? hay un problema es que tú digas ese expediente es malísimo está mal formulado está caliente y lo hiciste tú mismo en tu propia oficina mira hay un problema con la formación de los ciudadanos mientras sigamos buscando la fiebre en la sábana no la vamos a encontrar tenemos que hacer una introposición y como sociedad empezar a cambiar hábitos empezar a cuidar la salud mental empezar a cuidar los comportamientos de volver al origen de la familia Tolentino no podemos seguir con esta chercha de que si destruimos la familia no pasa nada si pasa lo que estamos viendo a diario esa educación hogareña no se la quita nadie es que eso es lo que te forma pida perdón es lo que te escúseme buenos días eso es lo que te forma estamos formando animales ¿tú sabes por qué? porque estamos rompiendo la familia es que tu papá antes le dice al vecino dale una pelas y dale una mano y tú le pones la mano a los muchachos escúchame pero mira tu marita madre vete de ahí sin que a tu madre así mismo escúchame la palabra y te daba una pedra así es pero antes el vecino te daba una pela y cuando llegaba Sandra mi madre me daba otra pela la autoridad del maestro porque el vecino me dijo me dijo que entrara para adentro y yo le hablé mal la autoridad del maestro que entrara pero esa autoridad del maestro se ha perdido estamos en una especie de limbo donde estamos haciendo todo pero no sabemos lo que estamos haciendo entonces esos niños que quieren un apartamento o una CRD dándole glorificación a un ladrón o un estafador maniático en un día donde se festejaba el día de Duarte es casualidad no es parte de un propósito que muchas veces la gente se deja usar de una manera hasta ingenua cuidado Carlos como que se dejan usar claro hermano porque una persona que piensa dice pero espérate esto no está bien yo me imagino que ahí un por lo menos un maestro dijo pero señores pero es que lo que ustedes están haciendo no lo hagan y de repente la multitud le dijo no es que esto es lo que está de droga esto es el trendy topping entonces el niño de repente está más preocupado saber quién es el de la CRB o el apartamento quién era Duarte porque lo han ido sacando hasta de los libros al pobre Duarte entonces qué vamos a hacer señores mire no dura el hombre de allá de Orlando yo no estamos aquí yo no está aquí a la clara por los últimos minutos y toda una red de cables nacionales internacionales Carlos para mí un honor compartir tu amistad una amistad pura una amistad que es difícil encontrar en los nuevos días como existe pero a la vez tu compromiso social porque Carlos son muchos que no me gusta que lo diga casos que ni cobra o pone abogado me ayude sin cobrar porque una persona de sentido es el abogado de los juristas que aquí hay que tener cuidado con esto que no todos los casos lo toman tú vas a decir que defiende a esa señora que agarró que agarró y le rajola no lo va a defender hay muchos casos que van ahí que ni se atreven a llevárselo a llevárselo porque no lo coge por eso te felicito hay un dice que todos necesitan un abogado hay gente que necesita otra cosa que no un abogado ay dios mío doctor hay que salir de todo talar wow dios mío señores nos vemos el lunes en otra entrega más y compromiso más con a la clara por el último minuto media